Nos encontramos con Emel Micha, campesino y rondero de la zona de La Encañada y nos va a comentar sobre la represa de Chayguagón que la empresa de Anacocha viene ejecutando y cuál sería el impacto en dicho distrito de La Encañada. Bueno, la represa de Chayguagón ya está construida, hay una situación de que en estos meses de sequía la represa pues no tiene agua y sería, que va a tener agua sería en el tiempo de invierno o a partir de octubre, noviembre, diciembre, se apretaría aguas para Chayguagón. Pero en realidad no es el tema de que ellos ya les engañaron o les dijeron a los señores o a los compañeros, hermanos, campesinos de La Hierbabuena o de Convallo que les han dicho que bueno, van a regar pastos y más todo eso. Ya lo han hecho y no se da ese en el caso. Pero el problema no es como digo ahorita, la represa o la laguna de Chayguagón. El problema en sí es de que ellos ya han empezado a hacer operaciones de extracción minera a los alrededores de la laguna de Chayguagón. ¿Eso qué quiere decir? Que la laguna de Chayguagón próximamente o en poco tiempo ya va a comenzar a secarse. Entonces es cierto que en Conga, que Conga ya comenzó a hacer sus operaciones de extracción minera y eso sin tener una licencia social. Para nosotros y personalmente, en mi opinión, diría que estas empresas mineras se están aprovechando de ciertas situaciones de los encañadinos que no nos organizamos, que no nos juntamos y que no salimos a ver en realidad nuestro territorio de la encañada. Pues si hay empresarios de la encañada, de la parte de Hierbabuena o de la parte de las cercanías que están a las inmediaciones de Chayguagón o cerca de todo lo que es el proyecto Conga, en realidad es su situación de ellos que se van y se reúnen en realidad por tener solamente dinero para ellos, que son unos cuantos, pero nos van a perjudicar a los demás que vivimos en las partes bajas, llámese el mismo Convallo, llámese lo que es este Laurel del Valle, llámese lo que es Baños del Inca, porque justamente el río que bajaría, que baja de la parte de Chayguagón y todo lo que es la cuenca de Conga, que es justamente desde donde se alimenta el río Grande en Cañarino. Entonces es una preocupación real de que ya Llanacocha está empezando, escuchen bien señores cajamarquinos o señores, todos los que me puedan escuchar, es una alerta de decir que Llanacocha ya está haciendo extracción minera justamente en las partes de Chayguagón, en los cerros alrededores de Chayguagón. Están haciendo lo mismo que están haciendo aquí en el Cerro Negro, donde también ya se lo están bajando. Muchas gracias.